Y bueno, yo no sabía si iba a haber video este fin de semana amigos porque he estado un poco ocupado y hoy que ustedes están viendo este video es mi cumpleaños, honestamente les quiero dar las gracias por ser parte de este canal, por ser parte de esta comunidad, honestamente creo que ese es uno de los mejores regalos que puedo recibir hoy en mi cumpleaños y les quería agradecer, muchas gracias por su apoyo, por las muestras de cariño que me dejan en los comentarios, ya sea de Instagram, de Facebook o de aquí de YouTube. Este video ya tenía rato queriéndolo hacer, ¿por qué? Porque te hago una selección de 12 fragancias que sí o sí debemos de tener en nuestra colección, estas 12 fragancias no te deben de hacer falta, la selección fue la siguiente, 4 cítricos, 4 amaderados y 4 dulces, así vas a estar cubierto en todo tipo de ocasión, en cualquier estación del año y sobre todo vas a tener opciones tanto para el día como para la noche. Antes de comenzar quiero dejarte otra vez por aquí la promoción que tenemos en el canal, la cual es 10 fragancias de 10 mililitros por 500 pesos, envío incluido, estas fragancias son de la casa de contratipos o inspiración Ruby Perfumería, son para que las pruebes, cheques la calidad si no la has probado y si te gustan puedes posteriormente hacer la compra por una presentación más grande. Ya sabes, si quieres adquirir la promoción, mándame un mensaje a mi Instagram, el cual está en la caja de la descripción, es Adictos a los Perfumes, el mismo logo que en el canal de YouTube o vete a mi grupo de Facebook donde también podrás enviar la solicitud y por ahí puedes preguntar, ahora sí, vámonos rápidamente. Y vamos a empezar con las 4 fragancias cítricas, ricas que puedes utilizar en cualquier temporada del año. La primer fragancia que aquí te muestro es White de Yves Saint Laurent, es una fragancia muy rica, es una fragancia que abre cítrica, frutal, fresca, que tiene un aldeído que la hace limpia, deliciosa y sobre todo en el fondo tenemos un poco de madera. Da una impresión muy rica, a las damas les fascina y sobre todo puede ser una fragancia firma, la puedes utilizar en cualquier estación del año, tanto de día como de noche y te va a hacer oler exquisito. Para mí resalta más un poco de día, la recomiendo desde los 15 años en adelante, dura de 6 a 7 horas proyectando 2. White de Yves Saint Laurent, la primera en esta recomendación. La número 2 es otra de mis favoritas que no me puede hacer falta y es Hugo Boss Reserved, una fragancia cítrica, aromática, madera, deliciosa. Tenemos una salida entre toronja y limón, pero lo que más resalta aquí es un limón, limón verde, los que son mexicanos o de Latinoamérica van a entender. Es una pasada de lanza, súper refrescante su salida, tiene romero, sí, le aporta ese toque aromático y en el fondo tenemos un poco de vetiver que la vuelve levemente terrosa, pero lo que más resaltan son los cítricos de la salida junto con ese romero aromático. Es una fragancia exquisita, desde los 15 años en adelante te va a hacer oler fresco, limpio, revitalizante. La puedes utilizar en cualquier estación del año, pero va más evocada a primavera y verano. Dura alrededor de 6 horas proyectando 2, pero que sin duda alguna es una fragancia que debes de tener en tu colección. La número 3 y mi favorita de la línea CK-1 es CK-1 Summer. Una fragancia cítrica, salada, con unos toques cremosos en el fondo que te van a hacer oler exquisitamente bien. Si bien le vas a encontrar el ADN de la clásica CK-1, aquí la llevaron un poco más alomarino, salado, delicioso, exquisito, con esa salida de mandarina que tiene con un toque levemente especiado, fresco por el jengibre. Créeme, si tú eres amante de CK-1, CK-1 Summer es tu mejor elección para esta temporada de verano extremo. Como lo digo, estas fragancias las puedes utilizar en cualquier temporada del año, pero donde van a destacar más es en verano. CK-1 Summer la recomiendo desde los 15 años en adelante. Dura alrededor de 6, 7 horas proyectando 2. Una cosa exquisita, deliciosa, que sin duda alguna te va a hacer oler limpio, fresco y sobre todo de buen humor en esta temporada de verano. La número 4 y última de esta selección de cítricos y una fragancia que ya comparé con la original y salió un poco más victoriosa por los rendimientos y duración es Happy Men de Clinique. Una fragancia deliciosa, fresca, revitalizante. Abre con una mandarina como si fuese un jugo con toques gaseosos, pero muy helados. Para complementarse con notas marinas, amaderadas, toques florales elegantes, que sin duda alguna te van a recordar a Aqua D.G.O. Perrieris 360 Red, pero aquí vamos a encontrar un toque más juvenil, más fresco, más llevadero y sobre todo mucho más encantador a mi punto de vista. Sinceramente no dura mucho, de 6 a 7 horas proyectando 2 y si eres joven desde los 14 a 15 años la puedes utilizar. Obviamente puede ser tu fragancia firma, pero yo creo que es más diurna y sobre todo destaca más en temporada de verano. Happy de Clinique es la cuarta que te recomiendo de los cítricos que debes de tener sí o sí. Ahora entramos con las 4 amaderadas. Estas fragancias ya van más evocadas también a un tema de tarde noche. Ya las puedes utilizar para eventos un poco más formales. Y la primera que te traigo es Allure Home Sport. Esta fragancia es deliciosa. Si te gusta Versace Purón, esta es tu mejor elección para sustituirla en Freyche, ya que no la tienen. Tengo un video haciendo la comparativa por si gustas verla. Es una fragancia que abre cítrica, pero un cítrico de mandarina acompañado de unas notas marinas deliciosas. Tenemos unos acordes amaderados especiados porque tenemos cedro, pimienta negra. Para finalizar con un poco de ámbar, vainilla y le da un toque de cremosidad al fondo. Es una fragancia súper encantadora, con un carácter un poco más elegante. O si quieres oler rico, fresco, pero con un toque más de presencia y formalidad. Allure Home Sport es tu elección. Dura alrededor de 7 a 8 horas proyectando 2 y media. Pero que sin duda alguna vas a oler sumamente bien en esta temporada de verano extremo que estamos pasando. Pero esta yo la miro atemporal. Destacando que eso sí es un poco más diurna o de tarde noche, no muy nocturna. Pero que sin duda alguna te hará oler sumamente exquisito. La número 2 y de mis favoritas, si no es que la más favorita de las amaderadas, es Tommy Impact. Una fragancia deliciosa. Resumida, aquí tenemos una fragancia cítrica amaderada ambarada. No hay más. Es una fragancia que se huele rica. Es una fragancia que la puedes utilizar tanto de día como de noche. Es una fragancia deliciosa que si a ti te gusta Hugo Boss Bottle, la clásica. Aquí vamos a encontrar un poco ese tipo de ADN amaderado, dulce, avainillado, con toques cítricos. No pierdas la oportunidad de ir por Tommy Impact. Es una exquisitez desde los 15 años en adelante. Esta sí yo la miro más para otoño, invierno, primavera como te menciono. Pero sin duda alguna Tommy Impact te va a funcionar sumamente bien. Dura alrededor de 7 a 8 horas proyectando 2 que valen totalmente la pena. La número 3 y de la línea Aqua Di Gio, una de mis favoritas o la favorita que tengo de la casa de inspiraciones de Freyche es Aqua Di Gio Absolute. Una fragancia deliciosa con una apertura entre cítrica, marina, con toques dulces, frutales. Tenemos esa pera que le da esta conjunción frutal rica, pero también con un toque herbal verde aromático. Ya que tenemos un corazón de lavanda, romero, geranio, para finalizar con toques amaderados. Pero donde también conserva en el fondo ese toque verde rico y frutal del inicio. Créeme, esta fragancia creo que va abocada a un público un poco más joven. Creo que es la joyita joven de la línea Aqua Di Gio. Si tú eres un joven y ya probaste la Aqua Di Gio clásica, la profumo profundo, vete por Aqua Di Gio Absolute. Es una delicia. Yo la miro también para esos días de verano. No se va a lo frutal dulce, no. Queda muy bien balanceada si la miro diurna, pero también para esas tardes donde ya quieres ir un poquito más formal, un poquito más elegante, un poquito más serio. Créeme, Aqua Di Gio Absolute es tu elección porque combina lo juvenil con lo formal, con lo serio y sobre todo lo encantador. Esta fragancia te va a hacer oler exquisito. Para mí es atemporal, pero donde resalta más es en primavera, verano y otoño. Una delicia que dura alrededor de 8 horas proyectando dos, donde esas 8 horas que dura la vas a disfrutar sumamente bien. La número 4 y última de esta terna y mi favorita de la línea Hugo Boss Bottle es Hugo Boss Bottle Intense. Es una fragancia que sin duda alguna para mí me tiene enamorado. Si a ti te gusta la clásica Hugo Boss Bottle, aquí vas a encontrar un toque más juvenil porque tenemos esa salida frutal de la manzana verde con un toque cítrico. Donde la magia, como les comento, está en el secado. Vainilla, haba tonka, ámbar, sándalo, especias. Todo esto confitado en un sartén, agregándole la salida frutal de la manzana verde. Exquisito. Créeme, jóvenes, váyanse por esta. No crean que es vintage. Esto yo siento que es el Hugo Boss Bottle llevado más a un público joven. Dura alrededor de 7 o 8 horas proyectando 2 y media. Pero que sin duda alguna la puedes utilizar para ir al trabajo, para ir a la escuela, para esas tardes frescas, deliciosas. Esta fragancia te va a funcionar sumamente bien. Sí, la miro más para otoño, invierno y primavera. Pero sin duda alguna es una fragancia que puede ser tu fragancia firma en estas temporadas que te acabo de mencionar. Sin duda alguna, desde los 15 años en adelante, es una joyita que debes de tener sí o sí de Freyche. Y que nunca te debe de hacer falta en tu colección. Y ya entramos a la terna de lo dulce, de lo cálido, especiado, fuerte, de las fragancias nocturnas. De esas fragancias que invaden, de esas fragancias que son potentes, de esas fragancias que solamente se pueden utilizar de noche. Y la primera es Scandal Purón. Esta fragancia no podía hacer falta. Es una fragancia deliciosa. Tiene una salida cítrica, pero es un cítrico, pues yo lo siento más que nada como un aceite de mandarín. Un aceite fuerte, presente. También tenemos ese acorde de caramelo en el corazón junto con Abba Tonka. Un caramelo como si fuese dulce de leche. Para finalizar con un vetiverterroso. Delicioso. Sinceramente, vale totalmente la pena. Es una fragancia que cuando seca te da una reminiscencia como si estuvieses oliendo también algo de coco. Porque yo es lo que siento también. Algo como tipo coco enmascarado en este aroma delicioso dulce de caramelo. Pero créeme, Scandal Purón es una exquisitez para salir de noche a fiestas, a cenar con tu novia en un ambiente que no se ha cerrado. En un ambiente más que nada como si fuese un jardín o a una terraza o algo así. Te va a funcionar sumamente bien. Recomendado desde los 15 años en adelante. Para dejar o estela, para resaltar en una multitud y sobre todo para oler exquisitamente bien. Dura alrededor de 8 o 9 horas proyectando 2, 2 y media. Pero que sin duda alguna por donde pases te van a recordar Scandal Purón. La siguiente fragancia es la número 2 de estas fragancias dulces. Y mi favorita, no podía quedar fuera, Stronger With You. Esta fragancia es una delicia. Es una fragancia que abres rica, sensual. Pero con un toque de elegancia porque tenemos cardamomo. Posteriormente tenemos vainilla, castañas. Es como si agarráramos las castañas y las echáramos en un sartén. Ya lo he dicho muchas veces, a confitar. Es una fragancia deliciosa que sí, muchos dicen que se parece a One Million. Entiendo el por qué lo dicen, por lo dulce, por estos acordes. Pero no tiene nada que ver. Esto despunta con mucho más elegancia, con mucho más presencia. Con mucho más clase y sensualidad. Si a ti te gustan estos aromas dulces donde vas a invadir. Donde las personas te van a preguntar qué estás utilizando. Y sobre todo, van a voltear a verte cuando pases. Vete por Stronger With You. Desde los 15 años en adelante. Para ocasiones nocturnas, totalmente. Sí la puedes utilizar para días frescos por la mañana. Pero donde más resalta es por la noche. Dura de 8 a 9 horas proyectando 3. Donde sin duda alguna es una bomba para conquistar. La número 3 y un nas bajo la manga. Y a las damas les fascina mucho. Y para mí, la que más me gusta de la línea de Jesús del Pozo. Es Halloween Man X. Es una fragancia rica donde tenemos una salida con toques cítricos. Limpios por la lavanda y sensuales por el cardamomo. Pero sobre todo lo que es la magia es el secado. Tenemos lo que es cuero, whisky. Tenemos canela. Pero también tenemos café. Sobre todo, estas notas ya mezcladas. Te van a dar un aroma como de un café preparado. No es un café en grano aromático, no. Es como si fuese un café con leche cremoso, rico, avainillado, ambarado, delicioso. Sinceramente, créeme, está muy buena esta fragancia. Si no se le siente mucho la presencia del café, lo notas muy poco. Porque lo que más se siente es lo ambarado, lo cremoso, lo dulce. Pero sobre todo eso le vas sintiendo el café sutilmente. Es un aroma delicioso, exquisito, encantador, nocturno. Que sin duda alguna lo debes de tener sí o sí. Recomendado desde los 15 años en adelante. Para ambientes nocturnos, para destacar en una cita, en una cena. En algo donde vayas a estar un poquito más cerca de la persona. Esta fragancia sí la miro totalmente otoño e invierno. Pero dura de 8 a 9 horas proyectando 3. No tengo palabras. Es una delicia. Si tú no la llegas a encontrar, vete por Pepe Jeans for Him. Aquí te voy a estar dejando cuál es. Porque también tiene este tema de café. Donde sin duda alguna en Pepe Jeans vas a encontrar un café más presente. Pero se parece mucho al ADN de esta fragancia exquisita. Ya lo sabes, Halloween Men X o Pepe Jeans for Him. Tus mejores elecciones. Y la última y mi favorita de la línea Armani Code. De lo que viene siendo fragancia de inspiración de Frechet. Es Armani Code, la versión Absolute. Una fragancia totalmente nocturna, conquistadora. Que tiene un toque de misterio, de elegancia y sobre todo de masculinidad. Es una fragancia que abre cítrica porque tenemos una mandarina muy presente, créanme. Por ahí dice que tiene manzana verde. Pero lo que yo le siento es lo cítrico de la mandarina. Conforme va pasando el tiempo le sale un acorde cálido, especiado, delicioso. Tenemos nuez moscada, vainilla, abatonca, cuero, gamusa y maderas. ¿Qué es lo que se siente? Cuando va secando se siente como si fuera una galletita o un helado de nuez. Tiene esa sensación. Sí se siente la gamusa, pero es algo limpio, sutil, acompañado de vainilla y abatonca. Creo que el abatonca le da un rollo como toque chocolatoso, especiado, exquisito. Pero que sin duda alguna es una fragancia que te va a fascinar, te va a encantar y sobre todo vas a dejar huella por donde pases. Esta sí, yo la miro un poco más de los 20 años en adelante. Pero sin duda alguna para una salida un poquito más formal por la noche, Armani Code Absolute te va a funcionar sumamente bien. Dura de 7, 8 horas proyectando dos. Pero aquí tenemos un aroma para conquistar, para dejar huella y sobre todo para resaltar. Armani Code Absolute sin duda alguna te puedo decir que si bien yo no recomiendo comprar a ciegas, esta es la mejor opción que tienes. Si quieres algo un poquito más serio para una cena formal, donde quieras impresionar a las personas con elegancia, la debes de tener sí o sí. Y bueno amigos, espero y les haya gustado este video, esta nueva temática donde te separar los aromas cítricos, amaderados y dos aromas dulces. Espero les haya gustado esta selección de 12 aromas. Sinceramente para mí creo que valen totalmente la pena y así pues estamos cubiertos en todas las estaciones del año. Y pues las podemos utilizar algunas de día y de noche como se los dije y se los recomendé en el video. Amigos, muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse a las personas que no lo han hecho, que son bastantes. Activar la campanita si no se pierden del contenido. Dejar su like y sobre todo dejarme su comentario. Eso me ayuda bastante. Y a las personas que sí están suscritas, muchas gracias por estar nuevamente aquí en su canal. Muchas gracias por seguir las recomendaciones que aquí se les muestran. Y ya se la saben, les dejo mis redes sociales. Instagram, grupo de Facebook. Ya saben, manden su solicitud. Y con gusto los vamos a aceptar. No me despido sin antes volverles a dar las gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.